cómo está mi receta de youtube que a través de este vídeo y te voy a mostrar mi review del volante que es el g9 23 g9 23 de logitech y también te voy a dar los mejores series que me parecieron para el juego para poderlo jugar entonces yo tenía este volante y no me ha contado por cosas de que no funcionaba el micrófono con él pero ya conectándolo y pude ver que si tiene muy buena física y se siente muy bueno se siente como un buen simulador en ese aspecto como el feedback que te da y todo eso por ejemplo si lo metemos para acá y lo tengo muy bajo ahorita pero lo puedes poner más alto y y ahí puedes ver que si tiene muy buen feedback y todo eso yo le tuve que bajar porque se me ha vibrado bastante pero si como simulador en ese aspecto muy bueno la física y lo que te da la cómo se juega así con el volante es muy bueno pueden ver cómo como me avienta para los lados y todo y es otro otro aspecto que le añade si ya estás jugando con un control este y te pones con el volante se siente como otro juego de base de cuenta o sea así si si vas a sentir el cambio y si te recomiendo que lo hagas y si es que ya tienes el volante o si quieres comprar uno pues si las cosas hay unas cosas que no me gustaron una de ellas le voy a explicar es que dentro de haciendo un simulador hay cosas que no están muy buenas como simulador si como simulador una de ellas viene siendo como la caja de velocidades la caja de velocidades por ejemplo yo usa esta y no puedes meterle como algo sencillo como seis cambios 1 2 3 4 5 6 y la reversa tienes que poner lo que hay ahí que son la baja la baja mediana y la automática y la reversa y la neutral entonces ahí en ese aspecto si quieres ir metiendo cambios como vas no puedes tienes que meter la automática puedes irte metiéndole desde la baja pero no es la misma porque ya en las altas ya no puedes ir metiendo cambios otra cosa que no me gustó es que el clutch no sirve para nada el clutch aquí lo estoy aplastando pero no es como te da la opción de que para poner este puedes hacer los cambios para meterla 4 por 4 y los cambios aquí si le pasas a donde te dice por aquí en el ratón no puedes comprarme si le tengo aplastado con el ratón no puedo cambiar pero no te da no funciona como flores entonces por ejemplo ahí lo tengo aplastado y el que me sigue dando o sea era para que no se acelerara y se la soltaba por ejemplo si lo que es para quemar llanta y todo eso no sirve porque no el clutch no sirve para nada no tiene la funcionalidad de clutch y la otra cosa que también no me gustó en el que o sea que en ese aspecto no tiene lo que es un simulador que como el american track simulator que todo puedes usar tu gear tu caja de velocidades y todo y usarlo como si fuera un camión de verdad y aquí no aquí por ejemplo el clutch no se puede usar otra cosa también es de que el pedal el freno cuando la aplastas y lo hagas aplastado además se va se va de reversa y es algo que yo no puede cambiar no sé si haga forma y vídeos es algo que ya está en juego y no sé se me hace raro o sea no me gustó eso porque a veces que vas y lo te enfrenas así te quieres quedar en frenado y el camión se va para atrás y y no es algo que no puede cambiar pero ya con pero si está bueno el juego o sea el volante lo que es el foro el feedback que te da y todo y si se siente real si se siente real cuando vas con por el lodo cuando vas en las piedras cuando chocas todo eso en economía y tal lo tengo muy bajo lo bajé bastante yo a subir un poquito más pero le bajé lo que es la fuerza y todo eso porque también lo tenía bien durote y el problema que le bajé de más pero pero sí sí me gusta el juego con el volante así es se mete otro torque que te da lo que lo sientes más real desde por si el juego se ve muy bien las gráficas que he visto la física ya la tiene muy buena la física es lo que más me gusta es que todo está muy real y todo y con el volante te da esa esa añades poquito más de lo que la realidad porque se siente real se siente que entonces ya tengo el g9 23 pero el g9 20 y el g9 29 son los mismos o sea vienen siendo la misma y estamos con los series aquí estoy yo fui lo que más me gustó de los series de lo que más me acople y una cosa que no me gustó es cuando cuando lo por ejemplo si lo quieres poner como el volante que traes vamos a poner como yo tengo este y le quiero cambiar como nada más unas cositas a esta a lo que tiene aquí no se puede no no te deja tienes que ponerle en costo porque entonces te tienes y le tienes y tú quieres hacer tú tu propio layout de como que estos botones le tienes que poner acá en costo para aquí y ya lo puedes cambiar entonces yo aquí le puse la sensibilidad depende del carro que tengas hay unos que con el con la sensibilidad de uno se juega muy bien como los exploradores y todo eso pero ya los que tienen muy vuelta la radio de vuelta muy grande entonces si te recomiendo que le subas el force feedback que es el este lo tengo uno pero aquí le bajé todos los los niveles que te da por ejemplo este este creo que es no sé muy bien para qué sirvan estos necesitas tuvo moverlos y a verlos y lo único que él lo tengo hasta arriba es cuando choco porque me gusta que me dé el feedback de cuando choco y este estaba viendo que es el gen g9 23 que trae el true force el gel como el true force que es el feedback que te da nuevo y estaba checando en internet de que este juego si lo tiene pero no no me da ni una opción como para prenderlo y apagarlo aquí no sé si ya esté prendido no sé si en verdad lo tengo no o no sé si sea alguno de estos que sea como parte del del de eso del ford del true force a lo mejor puede ser este no sé porque si como que vibra el motor cuando digo el volante cuando está el motor rindando y cuando vas dando en la arena se siente que como que vibra se siente diferente entonces vámonos con los pedal aquí el el freno no le moví así lo dejé porque sí me hizo bueno y luego los pedales yo lo tuve que apagar este te recomiendo que si tienes fallas con eso lo pagues porque cuando lo tenía prendido el camión se me venía para atrás solo entonces no malo sin aplastar la nada siempre se me venía nomás con que estuviera en automático se me venía para atrás y nada de esto de invertir porque no de eso no le moví y estos son los controles de aquí del volante entonces bueno aquí por ejemplo el steering wheel le aplastas y no me le das vuelta y se pone solo y luego aquí le aplastas al el trato pues aquí lo le pones el para el acelerador el freno y todos estos y aquí ya haces como sea tu preferencia de poner estos botones yo te recomiendo que los pongas igual que como está el el del tu control tu control como como está la por ejemplo la lo que es la las flechitas estas de aquí que las pongas como está en el control y como está el el que te da aquí de la como sea tu volante entonces si ve acá y la copias o tú con tu control más o menos ponlas igual porque cuando yo le cambié las flechitas y no me dejaba hacer nada opciones le aplastaba las opciones y se me quitaban y quería poner unas cosas o sea se me hace un desastre no 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 me obedecía el juego entonces pon todo esto yo por ejemplo puse todos todos los botones iguales y lo único que puse fue la lo que es la 4x4 y el diferencial los los puse con los con estos con los puse con estos con los para como con los que que están atrás del volante y con eso puse creo que es el 4x4 aquí y aquí el diferencial no recuerdo pero eso los puse ahí y todo lo demás así y también también lo que dice añadir añadir las luces para ponerlos aquí y luego puse aquí no le moví nada también no le muevas a la cámara está porque cuando le pones el le pones aquí un botón para que se acerque la cámara siempre que la 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 retira la cámara se acerca sola entonces la deja esta déjala sola y te recomiendo que si tienes un ratón con el ratón lo muevas todas tus cámaras o si no con ellos con el control si tienes el control conectado que uses tu palanquita para moverlos es mucho más fácil porque que estos controles no muy difícil todos estos controles déjalos como está tu control y te va a servir muy bien y luego aquí tienes un Una palanca como yo Para las velocidades, yo lo que hice La neutral Ponla en algo porque si no te va A mi no se si me ha fallado Pero creo que falla Y luego lo que hice Yo empecé desde la más baja Que esta viene siendo la L1 La low más chiquita Y la puse como si fuera la primera Y así me fui Hasta la Que viene siendo esta, la puse la segunda La tercera Y luego la automática la puse como la cuarta Y la high gear la puse como la quinta Y esta la neutral la puse como la sexta Y luego la reversa La puse en la reversa que la aplasta así para atrás Y Aquí también estos Los pones más o menos que este es como El crank, la grúa Y los pones más o menos como está tu juego Tu control, perdón Y estos Son como para manejar Las opciones y todo Por ejemplo cuando te vas al garage y todo eso O en el UI cuando estás en el juego Entonces aquí estos Yo los puse con mis flechitas Y aceptar todo así como está en el control Como usaba el control pues Y estos ni siquiera les he movido Simplemente me gusta usar más el 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 ratón Para todo esto También el minimapa Ni siquiera le he movido No más uso el control Uso el El Este Porque estas opciones te sirven casi igual Pero también uso más el El mouse El ratón Algo que se me ha Se me ha olvidado decirle Si es muy importante Y en todos los videos que vi Ninguno vi Que cuando Estás poniendo Estás poniendo tus botones Así como Aquí Y si te equivocas en uno Y lo quieres volver a borrar Lo quieres borrar Que no O algo Que no se pueden borrar Pero dicen que tienes que Ponerle aquí en restaurar todo Y se te restaura todo Pero si se pueden borrar Lo único que tienes que hacer aquí Por ejemplo aquí ponemos el acelerador Y si lo quieres borrar Simplemente le pones en delete Aquí en la tecla delete Y se borra Se ponen empty Y ya puedes poner Todo lo que te quieras ahí Entonces Estas son mis opciones Que tengo Lo único que te recomiendo Es que apagues esto No lo prendas Porque te va a fallar Y que Otra cosa que me pasa a mi mucho A veces que me pasa un carro El volante Se me pone a vibrar A todo lo que da A todo lo que da Así solo Aunque está apagado el motor O no me acuerdo Si está prendido Aunque está Si está prendido Perdón Se pone a vibrar Así Pero a todo lo que da Aunque tenga el force feedback A todo lo más bajo Lo tengo que apagar de a tiro Para que se quite O me regreso al menú Y me voy otra vez al juego Y Y ya se compone No sé que tenga el juego Pero casi Nomás me ha pasado Cuando juego en multiplayer Pero si me falla eso Entonces Si te falla eso Nomás vete para atrás Y regresate O le tienes que apagar de a tiro El force feedback Pero lo malo es Que no vas a tener nada De force feedback Vas a hacer el volante Flojo de a tiro O también otra cosa Cuando vas a en el En el Cuando apagas tu juego Y te vuelves a meter a jugar Muchas veces Se te cambia el El layout Este Del De tu Este se te pone Como el Del volante Del que tienes Y Solo tienes que Venir aquí A las opciones Y cambiarlo Me ha pasado Casi siempre Que me meto al juego Se me pone Se me cambia aquí Esto Entonces nomás Me voy aquí Y me pongo El que yo tengo Y ya Porque tampoco No me gusta Puedes usar El que está aquí Es muy bueno El que te da El juego Buscas aquí Tu volante Y ese Está muy bueno Yo te lo recomiendo Si no tienes Esta palanca Pero si la tienes Yo la Yo la Porque no me gusta Como estaba La palanca Ahí Porque no tenían Estaba Estaba un poco Cambiado Y también Las opciones Como está Ponerle aquí La 4x4 Y acá la esta Y Y si Me gusta más Lo que yo puse Entonces Si te gustó el video Muchas gracias Por estar aquí Hasta el final Y Mira como ves Se está yendo solo Algo se me movió Pero Pero está yendo solo Mira Algo le moví Es porque Ahorita que le estoy Aplastando Ahí los botones Algo pasó Pero Pero bueno Ahorita lo arreglo Y Bueno pues muchas gracias Por quedarte al final Si te gustó el video Solo Suscríbete Y dale like Y También me puedes seguir En las redes sociales Ahí estoy En Facebook Que hago stream Los martes y jueves Y los miércoles Y los viernes De American Track Simulator A las 9 de la noche Entonces Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!